Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Daniel Iranzo, esto es el canal de cocina de Vitalia Home y estamos aquí en la cocina de Expo Vitalia. Vamos a hacer un estofado espectacular. ¿Os gustan las carrilleras? Probablemente sea la parte de la ternera favorita de aquí un servidor. Y es lo que vamos a hacer, un estofado de ternera con un toque original, diferente, pero que es infalible. Carrilleras de ternera a la mostaza y a la miel. ¡Vamos al lío! Lo primero que nos hace falta, mirad qué ejemplares tenemos aquí de carrilleras, es dejarlas pulidas, dejarlas un poco limpias. La carrillera tiene dos partes, la interna, que no hace falta tocar, y la externa, que está llena de fibras. Es conveniente quitárselas y no cuesta nada si se hace bien. Bien, podemos cortar la carrillera hasta llegar a la parte del cuero y después deslizar el cuchillo siempre alejándonos de la otra mano. De esa forma es muy difícil cortarse. Como estas carrilleras son gigantescas, vamos a cortar cada una en tres raciones. Ya tenemos nuestras carrilleras perfectamente limpias y ahora lo que vamos a hacer es dorarlas a fuego muy fuerte con aceite de oliva, porque de esa manera se va a crear una capa crujiente llena de sabor. Yo me salto el proceso de enharinarlas y freírlas, que también es una opción, porque de esta manera son muchísimo más ligeras. Así que ponemos aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva refinado, no importa demasiado para esto, en el fondo de la cazuela. Y vamos poniendo nuestras carrilleras repartidas. Vamos a bajar un poquito el fuego y necesitamos que se tuesten, que queden jugos agarrados en la cazuela, porque luego precisamente eso va a ser lo que le dé todo el sabor. Ya tenemos nuestras carrilleras perfectamente doradas y ahora lo que vamos a hacer es añadirle los vegetales. Yo he elegido estos y son unos cuantos dientes de ajo, un cuerro entero muy bien lavado, la parte verde también porque le va a aportar muchísimo sabor, siempre lo digo, unas cuantas zanahorias peladas y en daditos y unas cuantas cebollas. Vamos a poner todo este conjunto junto a las carrilleras y vamos a intentar que también se doren. Además vamos a aprovechar para poner las especias. Hemos elegido unas hojitas de laurel que le pegan a todo, una cucharada de romero seco y unos cuantos granos de pimienta negra. Subimos otra vez el fuego, aquí tenemos nuestra herramienta y vamos dando vueltas rascando bien el fondo de la cazuela. La carrillera es una pieza maravillosa, llena de colágeno y si se sabe cocinar se deshace literalmente en la boca. Vamos a intentar conseguirlo. Y ahora que las verduritas también están doradas, vamos con el toque de sabor de la receta. Tenemos aquí mostaza, mostaza americana de toda la vida y vamos a agregarle, antes de poner los líquidos. Una, dos, tres y cuatro cucharadas colmadas. Damos unas cuantas vueltas para que la mostaza toque el fondo de la cazuela y se adhiera a las carrilleras. De esa forma también la mostaza se tostará un poquito. De aquí sale un olor increíble ahora mismo. Y una vez que la mostaza está bien repartida, el toque de la miel. Vamos a poner también cuatro cucharadas colmadas de una buena miel de nuestra tierra. Dos, tres, y cuatro. Damos unas vueltas. Y vamos con los líquidos, que solo son dos. Un buen vaso de vino blanco. Agregamos. Además el vino blanco va a hacer que todos esos jugos agarrados en la cazuela se suelten. Evaporamos su alcohol y nos quedamos con su sabor. Y ahora que el vino blanco ha evaporado su alcohol, nos queda cocerlo con agua. No hace falta caldo porque son tan sabrosas y aquí hay tanto sabor concentrado que con agua es más que suficiente. Tenemos que poner agua suficiente para cubrir las carrilleras. Y si durante la cocción vemos que alguna se queda un poco al aire, cubrimos con más agua caliente. Pero es muy importante que sea agua caliente. Damos unas vueltas para que se disuelva bien toda la mostaza y toda la miel. Y ahora comienza la cocción. Lo que vamos a hacer es levantar el hervor a fuego muy fuerte. Esto le va a costar muy poquito, dos minutos. Y cuando veamos que hierve, ponemos la tapa, bajamos el fuego al mínimo y cocemos aproximadamente durante dos o tres horas. Lo importante es pinchar y ver que la carne se deshace bien. Han pasado dos horas y media. Las carrilleras están listas. Hemos puesto el fuego al mínimo para eliminar el hervor y ahora nos toca pescar un poquito. Con delicadeza, para que no se nos rompan, vamos a ir sacando todas las carrilleras y dejándolas en una bandeja. Si no las vais a emplear en el mismo momento, es importante que las saquéis del caldo, porque si no, si se enfrían aquí dentro, encogen tanto que casi desaparecen. Tendréis un caldo maravilloso, pero os habréis quedado sin carrilleras. Así que en este momento separamos las carrilleras, trituramos el caldo y lo dejamos bien finito. Lo colaremos además para que no tenga ningún tropezón. Nuestra salsa está lista. Recordad que la hemos triturado lo más fina posible, la hemos colado para eliminar cualquier tropezón y la tenemos aquí reduciendo y concentrando sus sabores. Aquí están nuestras carrilleras. Han enfriado ligeramente, con lo cual ya podemos manejarlas mucho mejor, y vamos a darles el último toque. Vamos a poner las carrilleras en la salsa, intentamos evitar las hojas de laurel que nos hayan quedado al recogerlas. Madre mía, esto se deshace. Las sumergimos en la salsa y vamos a ponerlas a un fuego suavecito, para que ya lo único que hagan sea calentarse poquito a poco. Tendrán que estar aquí aproximadamente unos 20 minutos, pero si mantienes el fuego suave, puedes tenerlo todo el tiempo que quieras hasta que tengas que servirlas. Las carrilleras están listas y ahora vamos a por una guarnición clásica, pero que es infalible. Con unas carrilleras lo mejor, y más si son a la mostaza, es un buen puré de patata. Así que vamos a hacer un puré de patata rápido, pero delicioso. Para ello vamos a poner a calentar 250 gramos de leche, puede ser entera, semidesnatada o desnatada como vosotros prefiráis. Vamos a poner también unos copos en cuanto levanta el hervor de puré de patata en polvo. Es un alimento bastante sano y apañado. Solo es patata deshidratada con leche en polvo, con lo cual nos va a quedar un puré maravilloso. Cuando la leche levanta el hervor, tenemos que poner un par de cucharadas de puré de patata en copos. Lo tiramos desde arriba para que caiga bien repartido y le damos el espesor que más nos guste. Para una guarnición de unas carrilleras, yo creo que tiene que estar un puré espesito. Además le vamos a dar un toque muy nuestro, como es el aceite de oliva virgen extra. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra y removemos hasta que espese. Y solo nos queda darle un toque de vidilla al puré y a las carrilleras. Al puré le vamos a poner un toquecito de pimienta blanca molida. Nada, simplemente un toque. Y a las carrilleras le vamos a poner un poco de caldo de pollo deshidratado, para darle el toque de sazón. Simplemente algo testimonial. Damos un vaivén. ¡Cómo huele! ¡Guau! Y por aquí, meneamos un poco el puré de patata para que la pimienta blanca se mezcle. Lo tenemos, vamos a emplatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!